¿Qué pasa con el vehículo? En el sur viene la moto detrás de una camioneta, la camioneta al ver el zigzagueo del auto se abre y queda expuesta la moto y da de lleno contra el auto. Falleció al instante el chico. Instantáneamente, sí. Sí, sí, sí. Vino al poco tiempo la gente de la ambulancia, pero ya estaba muerto. ¿Cómo a qué hora fue? Cinco y cuarto, cinco y media de la mañana. ¿Y es habitual los accidentes en esta zona? En esta zona, lamentablemente, sí. A horas picos del día se hacen colas muy largas. Por ahí son simples toques, ¿no? Pero bueno, esto por ahí suele ocurrir. No tan fatal como esto, pero suele ocurrir. Vino la ambulancia. Vino la ambulancia. Sí, sí, sí. Estuvo. Casualmente venía un móvil de la policía de sur a norte y, bueno, acudió inmediatamente. Pero era tarde. ¿El chico estaba con casco? Estaba con casco. Sí, sí, que tal vez así estaba todavía ahí el casco destrozado, ¿no?